Corte informativo Notimex Durante la presentación de las prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que su gobierno buscará a más de 3 millones de personas de más de 65 años que no han reclamado los ahorros acumulados en su Afore. El presidente Barack Obama confirmó el fin de la política Pies Secos Pies Mojados, que durante dos décadas permitió a miles de cubanos hacerse ciudadanos estadounidenses si lograban pisar tierra firme en Estados Unidos. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, señaló que la implementación de las reformas estructurales es un hecho que no tiene comparación ante el complejo contexto internacional. El exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, regresó a Corea del Sur dispuesto a contender por la presidencia e impulsar la unidad nacional ante los desafíos políticos, económicos y de seguridad que su país debe afrontar. Docentes y estudiantes de la Universidad del Valle de México participarán durante cinco años más en los trabajos compartidos con la Sociedad Mexicana de Egiptología para restaurar la tumba del profeta Puin-Ra en la ciudad de Luxor, Egipto. El equipo de fútbol americano Cargadores de San Diego cambiará de sede a Los Ángeles, California, luego de permanecer por más de 55 años en esa ciudad. El cantautor mexicano Armando Manzanero confirmó que en breve una estación del metro estará dedicada a los compositores de México, donde montarán exposiciones dedicadas a estos talentos de la música nacional. Notimex. Comunicación global.